Y no, no es la mejor llegada desde todo punto de vista, desde los partidos uno arriba del otro, como te digo, con lesiones, jugadores suspendidos, jugadores cansados, Atos juega el jueves, el de jueves y Azucre a jugar el sábado con Independiente, entonces claro que no, es un maratón de partidos, hay más partidos que entrenamiento y como te digo, hay que ser realistas, hay que ser jugadores, fue un partido malo, no nos salió nada y cuando vos tenés un partido malo no te sale nada, te hacen un gol, me quedo con el empate. El empate pega duro en lo anímico, ¿no profe? Y ahora si viene el Sao Paulo. Sí, claro que pega duro, más el local, este equipo ya no había ganado la primera rueda, se sacaba y bueno, queríamos revancha, pero jugando así, dificilísimo. ¿El empate pierde su indicto, su primera derrota? ¿Es su primer empate? ¿Es el segundo empate? ¿Es el segundo empate? ¿Es el segundo empate? No sé cuántos empates van, no he perdido, pero sí, no llevo los números de eso, pero no como es, no me sirve nada, a seguir acumulando partidos sin perder si no gano. Santiago Echeverría hizo una crítica dura hace rato, haciendo una autocrítica, digo, ¿fue el peor partido que le ha tocado ver a Vilcela? Sí, sí, lo acabo de decir, fue un partido malo, no encontramos pasión, nos partimos, abusamos mucho de jugar para atrás y no salía una. Son esas noches que son para el olvido y te vuelvo a decir, tuvimos un remate al arco, el gol. Entonces es difícil así, es difícil así. Roja, Pogueda no le alcanzó para el partido de hoy y ahora hay que pensar quién va a estar en el arco contra Sao Paulo, ¿no? Y porque pensamos los puntos, hay que ser coherentes que la liga, hay que apuntar a eso, la copa la vamos a pelear hasta donde lleguemos, hasta donde podamos, pero bueno, Cárdenas había recuperado bien y estaba, pero bueno, no sé cuándo va a ser el momento, cuándo sea el momento va a tener que jugar. ¿Vale a decir que Escobar estaría en el porte del juez? No, no sé quién va a estar a batajar, tengo unos días para pensar, para ver y buscar lo mejor para el equipo, como te digo, hoy me voy triste, el partido no fue bueno y bueno, nos vamos solamente con el empate. Si hay que opinar de los arqueros, profesor, ¿qué opinión tiene de Pogueda? ¿Estaría listo? Si es que será. Pogueda es un arquero que ya hace tiempo lo venimos trabajando, que viene siendo parte del proyecto del club y como le tocó en su momento arriba hay otro chico, cuando uno no puede, pero a ver cuándo le va a tocar, cuando le toca tienen que estar, esa es la realidad. ¿Y Escobar se lo puede levantar en el lado amílico también? Estamos trabajando en eso y bueno, vamos a ver cómo te digo hoy el juez, cómo estamos. ¿Cómo le dejó la actitud de los jugadores hoy? Bueno, la actitud, como te digo, al primer tiempo entré y les dije que estábamos esperando que iniciaran el gol para terminar lo tiraron al piso. Bueno, en el segundo tiempo, bueno, iniciaron el gol, pero después el equipo levantó un poquito, pero no me cazó, no me iba a cazar tampoco, por eso te digo, si toca rescatar algo que no sirve de mucho es el empate. ¿Pero qué opinan de los rendimientos bajos de algunos jugadores? Por ejemplo, le doy un ejemplo, pero sin la pan de ponerle incómodo, el jugador César Menacho. No, nada, son jugadores que, como lo dije anteriormente, son jugadores que tienen oportunidades, tienen que aprovechar y bueno, ver a ver por qué están bajos o por qué no rinden. Como te digo, hoy trajimos todo lo que teníamos, no teníamos más. Fuera el plantel quedó Sompel que está lesionado, los que podía estar y después los demás que ustedes saben, el Pochi, Serginho, Supensión, Villaruel, Eremir, faltaron piezas fundamentales en el equipo. Pensamos que iban a estar los que entraron iban a dar una mano, bueno, lamentablemente fue un partido malo general de todos. Gracias. 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 Gracias.